Voy a resolver aquí un problema. Tiene una guitarra cuya cuerda tiene una longitud de 65 centímetros. 65 centímetros. Y emite una frecuencia, en el modo fundamental, primer armónico entonces, de 329,63 Hz. Vale. Nos dicen que calculemos la velocidad de las ondas en la cuerda. Aquí tenemos que, para calcular la velocidad, tenemos que saber la frecuencia, que ya la sabemos, y tendríamos que calcular la longitud de onda. Pues bien, de aquí tendríamos que siempre que tenemos una cuerda sujeta por los extremos, se tiene que cumplir esta ecuación. Si además estamos en el modo fundamental, la n es igual a 1. Por tanto, longitud de onda es igual a dos veces la longitud de la cuerda. En nuestro caso tendríamos 130 centímetros. Bien, calculado eso, el primer apartado ya no tiene mucho, porque tenemos velocidad lambda por la frecuencia, 130 por 329,63, y esto nos da, en centímetro, 42.851,9 centímetros. Valor muy elevado se mejora expresando en metros, sería 428,52 metros partido por segundo. Ya tenemos la velocidad de la onda. En el apartado D nos están indicando que si queremos producir una nota que tenga 392 hercios de frecuencia, ¿en qué punto referido en cualquiera de los extremos tenemos que presionar? Presionar sería para acortar la longitud de la cuerda. Bien, en este caso se cumple que la longitud es igual, como hemos dicho antes, a n veces lambda medio, y si lambda lo ponemos en función de la velocidad, n por v partido de dos veces la frecuencia. De tal forma que, y aquí podemos ver que la longitud y la frecuencia, para un mismo valor de n, permanece constante, porque sería igual a n por v partido por dos, sería constante. Es decir, la longitud de la cuerda y la frecuencia que emite son inversamente proporcionales. Así que, se va a cumplir, de aquí vamos a ver, que la longitud 1 por la frecuencia 1, será igual a la longitud 2 por la frecuencia 2. Si queremos saber la nueva longitud que va a tener la cuerda, tendríamos que multiplicar la primera longitud por la frecuencia y dividirlo por la frecuencia nueva. Para hacer estas operaciones, tenemos 65 por 329,63 dividido por 392. Y esto nos da un valor de 54,66 centímetros, que tiene que tener de longitud la nueva cuerda de la guitarra. Es decir, le hemos tenido que pulsar a uno de los extremos, a una distancia, de lo que le falté para tener los 65. Es decir, 65,954 y pico, nos da una longitud de 10,34 centímetros del extremo que hemos tenido que pulsar. Y así quedaría terminado este segundo ejercicio, este segundo apartado, perdón. Para resolver el tercero, para resolver este tercer apartado, es un problema de acústica que queda ahora un poco fuera, que sería el siguiente tema que vamos a estudiar. Entonces, aunque ahora mismo no nos llevamos, pero vamos a explicarlo para cuando se estudie. Mirad, en este caso, voy a eliminar un poquito estos apartados. Voy a quitar esto de aquí. Bien, puso esto, no lo dejamos aquí. Vale, eso ya. Me da todo lo mucho. Bien. Bien, así cojo el borrador, borramos así. Bien, en este apartado tenemos lo siguiente. Cuando nos dan los decibelios, los decibelios es el nivel de sensación sonora. Hay una ecuación que relaciona los decibelios con la intensidad, que son decibelios, es igual a 10 por el logaritmo de I, que es la intensidad del sonido, dividido por 10 elevado a menos 12, que es la intensidad membrana. Es decir, la intensidad cuando ya el sonido no es audible. Cuando ya lo perdemos. Bien, pues entonces podemos saber, si me dan los decibelios, que en este caso tiene que ser 60, podemos saber qué intensidad tiene que tener esa onda. Basta con despejar de esta ecuación. Es una ecuación donde vamos a tener logaritmo de I partido de 10 elevado a menos 12 va a ser igual a 6. Hay que saber despejar esto. Así que si tenemos 10 elevado a menos 12 se da igual a 10 elevado a 6. Recordad que el logaritmo es el exponente, el resultado es el exponente al que hay que elevar la base, que es 10, para que nos dé, en este caso, la cociente. De aquí podemos ver que la intensidad es el producto de 10 elevado a 6 por 10 elevado a menos 12. Y de resulta me daría 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado, que es en lo que se mide la intensidad. Pues bien, la intensidad de una onda es la potencia por unidad de superficie, que como es, en este caso, la superficie es esférica, sería dividido por 4 pi r al cuadrado. De tal forma que aquí, si tenemos en un punto donde se ejerce una potencia, la intensidad que haya en un punto, una distancia r, viene dada por esa ecuación. De tal forma que r será la raíz cuadrada de la potencia partido por 4 pi veces la intensidad. r sería la distancia a la que me tengo que situar para verlo con esa intensidad, ya que la potencia es la de emisión. Cuando resolvamos esta ecuación, nos va a dar potencia del sonido, sería 10 elevado a menos 6, lo pone aquí. Esta es la potencia, falta menos 6, sería el exponente. 10 elevado a menos 6, dividido entre 4 pi por 10 elevado a menos 6. Resolviendo, o sea, poniendo valores y resolviendo, nos da un valor de una distancia de 0,282 metros. Es decir, si nos situamos a 28,2 centímetros, el sonido que produce esa guitarra, lo estaremos escuchando con un nivel de sensación sonora de 60 decibeles. Y ya el problema estaría terminado.